Hola María. Hola Luis. ¿Un relato? Un relato, sí. Vamos a escuchar, no lo vamos a, bueno, hay algunas imágenes, pero vamos a escuchar una conversación entre dos personas en donde van a salir pues emociones como la rabia, la culpa, va a salir la mentira, esas historias que nos contamos que al final, bueno, el final es como la solución a toda esta conversación. Al final del relato volveremos y explicaremos algunas cosas. ¿Te parece? Me parece muy bien, pues que no se lo pierdan. Es muy cortito, pero es muy interesante. Vamos allá. Pues vamos allá. Hola Carmen. Hola. ¿Y esa cara? ¿Qué te ha pasado? Hola. Nada. Pues para ser nada parecías muy preocupada por teléfono. He discutido con Rafael. ¿Me lo quieres contar? ¿Sabes que me hizo anoche el muy cabrón? ¿El amor? Uf, lo tengo a dieta. Pero ese es otro tema. Ayer por la noche fuimos a cenar a la escalada, ese restaurante de moda. Ya, ya veo que no lo conoces, que te suena chino, está cerca del muelle deportivo y es muy chic. Sigo. Fuimos para celebrar nuestro aniversario de bodas. Todo fenomenal hasta los postres. No sé qué le dije que se puso como un bicho, una fiera. Qué vergüenza pase Marta. Los camareros mirando, las otras mesas también. Un desastre. Y va y me dice que no me soporta. El muy estúpido. ¿Qué se habrá creído? Mira cómo estaba de nerviosa que lo dejé allí con la cuenta y tomé un taxi para ir a casa. No se lo perdono. Y en nuestro aniversario de bodas. ¿Y después? ¿Habéis hablado del tema? No. Hasta que me pida perdón no pienso hablar con él. ¿Y si no lo hace? ¿Qué pasaría si él piensa lo mismo? Lo conozco. No puede pasar mucho tiempo sin hablarme. Ayer mismo cuando llegó a casa lo intentó, pero yo ni mu. Y esta mañana también lo intentó, pero yo ni caso. ¿Exactamente de qué crees que te debe pedir perdón, Carmen? ¿Te parece poco la escena que me monto en el restaurante? Carmen, yo no sé qué pasó en la cena, pero lo que sí sé es que estabais los dos. También sé que estás molesta. Y seguramente Rafael también. Y esto no es cuantificable. Marta, perdona que te diga. A veces hablas de un raro qué. ¿No te rías? Es verdad. Lo que te quiero decir, resumiendo, es que dos no se pelean si uno no quiere. Sí, pero... Y cuantificar en muchos y pocos la escena me resulta difícil. ¿Qué dijiste tú y qué contestó él para que sucediera esta situación? Te cuento. En la cena todo transcurrió normal, hablando de nuestras cosas y celebrando los tres años de matrimonio. En el momento de los postres Rafael me regaló un collar, muy bonito por cierto y caro, yo se lo agradecí y le dije que porque se había gastado ese dineral en el collar, que yo con unas flores voy bien y que tampoco nos sobra. Que con ese dinero podíamos comprar un sofá nuevo para el salón, o viajar un fin de semana con el niño. No sé, cualquier cosa menos un collar que ni siquiera puedo ponerme a diario, no vas a ir con eso por la calle que te la juegas. ¿Y él? ¿Qué te dijo? Va y me dice que él sabe cómo estamos de sobra y que él sí se podía permitir el collar, y que si no estaba agradecida que lo devolviera y no sé qué tonterías más. Carmen, ¿cómo te sentiste al oír eso? Imagínate, fatal. Y el día del aniversario. Lo peor que me sentó fue lo de que él sí se podía permitir eso, como si el dinero fuera suyo. Que yo también trabajo y mucho, eh. Y con el niño, la casa, de arriba abajo todo el día. Tú me conoces, Marta. ¿Y cómo crees que se sintió tu marido? A ver si ahora lo vas a defender, Marta. Te lo voy a decir. Se sintió bien humillándome, así es como se sintió y elevando la voz, no sabes quién es mi marido. Si no lo conoces como yo, te parece un tipo estupendo pero tiene un carácter de mierda. Carmen, yo no quito ni pongo rey. Pero tu marido también tiene sentimientos. O al menos se le supone que los tenga. ¿Te has casado con una piedra? No, pero cuando se pone necio, se pone. Todos tenemos momentos así. ¿Tú no? Sí, pero no en medio de un restaurante y el día del... Perdón que te interrumpa, Carmen. ¿Qué celebrabais ayer? ¿Estás de broma? Mira que para mí esto es muy serio. Ya, ya lo pillo lo del aniversario de boda. Lo repito mucho, ¿no? ¿Y por qué celebras tu aniversario de boda? Ya sabes, bueno tú no estás casada, pues por la tradición, por hacer algo distinto y que lo hacemos todos los años. ¿Para qué lo celebras? ¿Para qué va a ser ya sabes vaya pregunta? No lo sé, para celebrar, el tiempo que llevamos juntos de pareja, matrimonio. Aunque ahora que lo pienso menuda chorrada. ¿Por qué piensas que Rafael actuó así? No tiene justificación Marta. Ponerse así por, por ser sincera, y la escenita en el restaurante y lo de decirme que no me aguanta, a mí. ¿Pero qué se habrá creído? Es un cretino. Piensa si hiciste algo mal en la cena. Algo que pudiera precipitar ese desenlace. Mira, yo llegué muy tranquila a la cena, disfruté de la comida y estuve muy bueno amable como soy yo con todo el mundo. Lo único que le dije es que podía haber pensado en otro regalo. ¿Te suele regalar joyas? No, Rafael no es muy detallista. Al principio sí, pero ahora no. Sí le tengo que recordar las fechas importantes de todos. Entonces, te sorprendió con ese regalo, ¿no? No, bueno sí. Te explico. Lo que pasa es que la semana pasada tuvimos una discusión muy fuerte y llegamos a decirnos cosas. ¿Entiendes? Yo le dije que o cambiaba o esto no podía continuar así. Toda esta semana he estado muy atento y el domingo paseando, yo me paré en una joyería a ver ese collar, me gustó, era precioso, pero de mirar por mirar ya sabes. Creo que lo compro por agradarme, pero no me hacía falta, ¿entiendes? Ya, ya veo. A mí me parece que lo de anoche es un suma y sigue. ¿Te das cuenta? Sí, pero nosotros no estamos siempre así que va. Ni mucho menos. Es solo a veces como todas las parejas. Ya sabes, lo de los amores reñidos son los más queridos. Para mí no es nada acertada esa frase, Carmen. Las riñas no hacen brotar el amor en una pareja. Bueno, son refranes y por algo están ahí. Y si te paras a pensar, la mayoría tienen razón o no te lo parece? La letra con sangre entra, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Piensa mal y acertarás. Son ejemplos de razón para ti. A mí en particular me parecen nefastos. Ya. Volviendo al tema, yo no pienso bajarme del burro. Tengo razón y Rafael debe disculparse. Y lo del collar se lo puedo pasar. Si ese es su gusto, pues se lo cumplo. ¿Y por qué ahora sí? ¿Lo del collar dices? Pues para no discutir de nuevo cuando le pida que lo devuelva. Tampoco soy una despota, soy muy de dialogar y llegar a acuerdos. Es cierto, Carmen. Podrías ser presidenta de Mensajeros de la Paz. Ja, ja, ja. No es para eso, Marta, aunque me gusta mucho hablar y sobre todo la verdad de las cosas. ¿Qué es la verdad en tu relación con Rafael? ¿La verdad en vuestro matrimonio es un 100%, un 80%, un 50%, menos, más? Déjame pensar y te digo. Así de golpe no se me ocurre la respuesta. Claro, claro. Toma todo el tiempo que quieras. Incluso el de no contestar. Esto no es el trivial. Yo soltándote mis rollos, gracias por oírme. Ya sabes que aprecio mucho tu punto de vista de las cosas. Por cierto, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Todo muy bien, Carmen. Gracias. Sigo con el proyecto abierto a nuevas incorporaciones. Cada vez hay más gente interesada en el tema. Estoy encantada. Nos frenan algunas trabas administrativas, pero nada de importantes. Estamos muy muy ilusionados y... Ah, ah, un 50%. Esa es la verdad en mi matrimonio, 50% para cada uno. Perdona, es que si no se me pasaba, qué bien lo del proyecto. ¿De qué era? Es que tengo la cabeza en otro sitio. Tranquila, te lo cuento cuando lo tengan más definido. Lo del 50, 50% es que compartís la verdad a la mitad o que entre los dos hacéis un 100% de verdad. Yo te preguntaba a ti cuál era tu verdad, la tuya. Ah, ya. ¿Es importante que conteste? No para mí. Pero sí lo es para que te contestes desde tu interior. Que no te mientas. Perdona, Marta, pero yo no soy ninguna mentirosa y menos conmigo misma. Eso está muy bien, Carmen. Todas nos decimos alguna mentirijilla, de vez en cuando, nada importante, claro. ¿Tú crees? Supongo que sí. Dime, ¿piensas que estoy haciendo a lo mal con Rafael? Di lo que piensas, me gusta tu enfoque de las cosas. Bien, Carmen. ¿Amas a tu marido? Sí, aunque la convivencia te va desgastando y no es como el inicio que todo es más intenso. ¿Y si lo amas, por qué no lo perdonas tú, sin esperar que sea él quien busque tu perdón? Hombre, eso es muy de películas románticas, pero la realidad es que si hago eso, él se va a creer en posesión de la verdad y no va a aceptar su culpa. Ya, ya veo. Yo no soy mi madre que le aguantaba todo a mi padre. Amor sí, pero tonta no. Estaba pensando ahora que si la culpa no existiera, ¿qué pasaría? Marta, siempre hay buenos y malos. Culpables e inocentes. La vida es así. No se puede negar es un hecho. Si haces determinadas cosas mal en la sociedad tienes que pagar por ellas y en la pareja igual. No puedes hacer lo que te plazca y pensar que vas a salir de rositas. Si te ofende, te intenta joder y se pasa, no te puedes quedar como si nada pasara. Lo de la otra mejilla no es para mí. Si la haces la pagas, mira... Otro dicho. Mira, si sustituyes la culpa por responsabilidad, todo cambia. No es una palabra por otra. A mí me lo parece. No, Carmen. La culpa necesita un hecho molesto, un culpable, un inocente y un juez. La responsabilidad solo necesita que ambas partes se den cuenta del papel que juegan en el hecho. Ya. Volviendo a la escena. Tú tienes que asumir tu responsabilidad de lo que tú dijiste para que él se comportara así. Si antes de los postres todo iba bien, ¿qué fue lo que cambió el escenario? ¿Cuál es tu parte de responsabilidad? ¿Esto lo entiendes? ¿Y la de él? Yo solo le dije que lo del collar no venía a cuento, con otras palabras y no era para ponerse así en medio del restaurante y él... No me lo digas. ¿El día de vuestro aniversario? Es bueno que te rías. Hace que lo dramático se diluya. Lo que me gustaría que entendieras es que hay colaboración necesaria por tu parte en el hecho. Y que sin ella no hubiera sucedido. No estoy hablando de la parte de él, que también la tiene, por supuesto. Hablamos de ti. No acabo de verlo. Explícame mi parte. Imagina que los dos estáis frente a un columpio de esos que te sientas en cada extremo y queréis subir los dos. Sí, ya sé de cuáles dices. De los de barra hay asientos en los laterales. Exactamente. Para que os podáis subir los dos, hay que bajar uno de los asientos y montar a la vez para equilibrar el columpio y poder balancearse. Bueno, pues el columpio es la discusión. Ya. Y ambos estáis montados en ella. Y os balanceáis sin conseguir el equilibrio. Ya lo entiendo. Rafael pesa más que yo y es porque el peso de su culpa es mayor que el de la mía. Es un columpio de equilibrio, Carmen. No una balanza. Y no hablamos de culpas, sino de responsabilidades. Ambos estáis subidos a él y no importa quién pese más. Cuando tu marido está arriba, tú estás abajo y viceversa. Esto quiere decir que la responsabilidad de columpiaros, en este caso de discutir, es de ambos y al 50%. Y si no llegáis al equilibrio es porque ninguno de los dos queréis hacerlo. Carmen, ¿esto lo entiendes? Y además cada uno tiene su motivo y su razón. No importa quién moleste más al otro. Lo que realmente importa es que el hecho no se daría sin la intervención de los dos. Ya, entiendo. Los dos fabricáis el producto final como socios igualitarios, mitad y mitad. Y os lleváis el columpio a casa, a la cama y al desayuno. O a lo peor, siempre tenéis uno guardado desde hace tiempo y no lo sabéis. No sé qué decir, Marta. Visto de esa manera lo entiendo. Si no hay culpables hay responsables. La verdad, me siento mejor con responsabilidad que con culpa. Creo que mi matrimonio es una mentira. Una de esas que no quiero ver. Rafa y yo evitamos hablar de esto. Tranquila, Carmen. Es bueno dejar fluir la verdad. Llevamos tiempo, incluso antes de nacer mi hijo. Al año de casarnos no parábamos de discutir por chorradas. Yo echándole la culpa a él y él a mí. Después Rafa me busca y yo le disculpo. Al principio era al revés. Era yo quien le buscaba. Cuando me dijo anoche que no me soportaba lo vi claro en sus ojos y me alegré de sentir lo mismo. Lo único que nos une es nuestro hijo. Perdona la escena, Marta. Lo siento. Uy, si lo llevo a saber no te hablo del poder de los columpios. Así está mejor. La risa es buena para los músculos faciales y para el alma. Hoy voy a hablar con Rafa. Seguro que él también quiere oír lo del columpio. Jo. Qué cobardes hemos sido por aplazar esa conversación pendiente. Los dos. Pero negar la realidad no es bueno. Qué gusto cuando sale la verdad te liberas. Sea lo que sea lo que de ahí salga no va a ser peor, lo intuyo. Gracias, Marta. De nada, Carmen. No sé cómo puedo pagarte tu tiempo. Es un gusto servir de ayuda. Todo lo que das con amor, con amor se debe devolver. De momento me puedes invitar a cenar cuando nos veamos. Gracias, Marta. Bueno, muy interesante el relato, María. Está claro que parece que detrás de las cosas siempre hay un trasfondo. Sí, sí, sí. Lo que tenemos que ver en principio, que es lo que queríamos ver con este relato que nos has escrito, es que al principio parece que Carmen solo se queja, ¿no? Y detrás de la queja, qué emoción está. La rabia. Yo siempre digo, cuando sentimos enfado, cuando sentimos rabia, debemos de hacer una acción. Algo para, realmente para quitarnos este enfado. Y sin embargo, lo convertimos en queja y no hacemos ese cambio pendiente. Así empieza el relato. Después Carmen entra en culpa. Otra cosa que nos lleva a no hacer cambios, a estabilizarnos. Porque cuando culpamos al otro, en este caso Carmen está culpando a su marido como si tuviera la culpa de todo, de lo mal que va su matrimonio, de lo mal que va todo. Ahí ella se pone en víctima y tampoco cambia nada. Tú te has dado cuenta de esto, de cómo culpamos siempre a los demás. Y detrás de esto existe la mentira, que es la historia que se está contando de, bueno, celebra su aniversario. Lo que no quiere es dar ese paso y tener esa conversación pendiente para que una de dos, o el matrimonio se rompe o no, o se puede arreglar. Fíjate, hay veces que nos contamos unas historias, ¿no te parece, Luis? Que yo siempre digo que podríamos pasar un detector de mentiras. Sí, es cierto, es que también es como nos contamos de determinada forma las cosas. Nuestra vida, sobre todo cosas de nuestra vida. Ya creemos que es una realidad. Sí, no, no, cuantas más veces te cuentes una historia es como que pasa a ser verdad para ti. Entonces, a través de unas preguntas de su amiga, de Marta. Mira, Marta hace un papel que podría haber sido simplemente la amiga que te aguanta la queja. Y, sin embargo, hace un papel como el, pues, quizá el papel que hago yo con mis amigas, pero también en mi consulta. De hacer preguntas inteligentes de por qué, para qué, de que enfoque bien y la amiga se autorregula. Yo creo que esto es lo que tendríamos que hacer siempre cuando oímos a alguien que se está quejando. Intentar a alguien que está culpando a otra persona de sus males. Tendríamos que hacerle ver que si hay mucha queja es porque hay un cambio pendiente y que se está culpando a otro que se mire a sí mismo porque la culpa es 50-50 responsabilidad de los dos. Y que intentar hacer ver a los demás que esa historia que se están contando de su vida no es exactamente la realidad. Pero todo para que puedan avanzar, para que hagan ese cambio. Yo creo que es muy interesante esta forma de ver el coaching, ¿no? A través de algunas historias. Pues esperemos que les resulte interesante. Yo espero que les haya gustado. Mucho lo han visto y... Mucho a todos. ¿Haremos algún otro? Bueno, claro que sí. Y no te recuerdo en nada a Marta. Sí, sí. ¿La voz? Sí, sí, en algo o algo. Ahora te lo dices. Así, ¿no? Muchas gracias, María. Un placer. ¡ outside. ¡Suscríbete al canal!